Jonathan Valencia es un joven rionegrero del barrio José María Córdoba. Vengo de una familia humilde, pujante, trabajadora. Mis padres, Margarita Gómez, una mujer servicial. Mi padre, Jaime León Valencia, Malboro, pues una persona también que le ayudó mucho a la gente, que fue concejal del municipio de Río Negro, pero lastimosamente en el año 2002 perdió su vida cumpliendo su labor social. Mi hermana también, Natalia Valencia Gómez, un apoyo incondicional para mí en mi vida. Tengo una hermosa hija de cinco añitos, María Celeste Valencia. Soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y Contratación Estatal de la Universidad de Antioquia. La política entonces es entendida como el servicio a la gente, el servicio a la comunidad. Entonces desde ahí es que yo quiero proyectarme, porque es una vocación de vida y que desde hace muchos años he venido trabajando con diferentes amigos en las diferentes comunidades. No soy un político de momento, un trabajador social. De hace muchos años, alrededor de 12 años, venimos construyendo un tejido social que hoy queremos materializarlo de una mejor forma en el Consejo Municipal de Río Negro para beneficio de las comunidades con ganas de trabajar, con ganas de apostarle al desarrollo de nuestro municipio de Río Negro. Cuatro ejes fundamentales. El primero es el tema de la educación, que en Río Negro queremos que haya una mayor cobertura educacional, mayores oportunidades para los jóvenes en el tema educativo. Queremos que en Río Negro haya una mejor calidad y cobertura de salud. Queremos también trabajarle mucho al tema del medio ambiente. Y por último, queremos trabajar mucho el tema de la cultura y el deporte. Queremos que a las diferentes veredas del municipio y a los barrios también de Río Negro se lleven constantemente las diferentes disciplinas deportivas y artísticas. Esta es una propuesta que vale por ti y vale por todos. Somos AICO 10 en el tarjetón. Por favor, danos ese botico de confianza que no vamos a defraudar a los rionegreros. Queremos trabajar por el municipio de Río Negro.